Las obras de rehabilitación del cerramiento del Palacio Municipal ya han terminado. Esta actuación se encuentra recogida en la línea de actuación 6, Paisaje Cultural, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado, EDUSI, y ha supuesto una inversión de 284.076,82 euros. Las obras, realizadas por la empresa Francisco Manzano SL, han supuesto la rehabilitación de más de un centenar de metros de fachada, desde la calle El Monte hasta la salida trasera de vehículos del Ayuntamiento en la Cuesta de Belén, junto al Auditorio Manolo Sanlúcar. Se trata, según ha explicado Víctor Mora, de una de las actuaciones realizadas por el Gobierno local para recuperar el patrimonio histórico, junto con el citado Auditorio Manolo Sanlúcar, las covachas convertidas en el actual cima, el Castillito de Bajo de Guía a punto de concluir las obras y la antigua Cárcel Real, futuro centro de participación del Barrio Alto. Yo creo que hay generaciones que siempre han visto apuntalado el muro del Palacio Municipal. Hace muchísimos años que estaba apuntalado. Una vez que llevamos a cabo el estudio, se debía a una deficiencia de la construcción, pero también a todas las especies vegetales que hay en el Palacio. Muchas de las ramas y también del agua que hay por allí, hizo que el muro se fuera volcando hacia el lado de la carretera y que en aquel momento, ya digo que hace muchísimos años, se decidiera el apuntalamiento. Desde entonces no se había hecho nada y entendíamos que siempre y cuando tuviéramos algún tipo de subvención, de ayuda, en este caso ha sido con los fondos europeos, pues que teníamos que mejorar esa zona, mejorar el Palacio y mejorar nuestro patrimonio. Lo he dicho en muchas ocasiones, bueno, y a algunos y a algunas le molesta. Este es el gobierno que más ha apostado por recuperar nuestro patrimonio y llevar a cabo obras muy necesarias, muy costosas, pero que en algún momento había que atajar. Sobre todo si no tenemos con presupuestos propios, porque también es verdad que lo hemos comentado en muchas administraciones cuando hablamos que los ayuntamientos con el presupuesto que lo tienen muy limitado difícilmente se puede llevar a cabo obras de esta envergadura, pero bueno, siempre que conseguimos pues otro tipo de subvenciones, bienvenidos sean y sobre todo si lo destinamos hacia mejoras como esta. Han sido 400.000 euros desde el proyecto hasta el arreglo del muro y que nos daban una serie de soluciones, pero que en un principio no nos convencían. Lo más económico y rápido era tirar el muro y reconstruirlo, pero entendíamos que queríamos mantener parte de ese patrimonio, así que se llevó a cabo un estudio en el que con unos elementos, unas infraestructuras, desde dentro se tensa y se aguanta el muro. Se han llevado también un muro de hormigón subterráneo para aguantar todas las ramas y también una canalización del agua para evitar que vaya dando contra el muro y lo vuelva a volcar y además de una mejora en el mismo. Se han vuelto a recuperar todas las flores de lis que se habían perdido y ahora ya las tienen allí colocadas y puestas. Se ha llevado a cabo una limpieza del muro, se ha pintado incluso por la parte interior también se ha arreglado y como digo, una nueva inversión en patrimonio, una nueva inversión por la ciudad y que seguiremos haciendo. ¿Queda mucho por hacer? Seguro, pero nosotros ya hemos comenzado a dar esos pasos y son una muestra clara esta mejora del muro del Ayuntamiento. Esta actuación se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, proyecto subvencionado por la Unión Europea, que pretende hacer de Sanlúcar una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva. El total de la Estrategia DUSI-Sanlúcar de Barrameda cuenta con un presupuesto de 12.500.000 euros cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020.